... Buenas tardes, informa a Visión 7, datos periodísticos de último momento. Fue encontrada la nieta de Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Tras 39 años de incansable búsqueda, la abuela de Plaza de Mayo finalmente se pudo reencontrar con su nieta. Así se informó desde la Fundación Anaí. Sí, Clara Anaí Mariani fue apropiada por la dictadura militar cuando tenía apenas 3 meses de vida en la ciudad de La Plata. Según se acaba de informar, se realizó un riguroso mecanismo de determinación del vínculo biológico y ha quedado establecida la probabilidad del vínculo en un 99,9%. Reiteramos la información de último momento, encontraron a la nieta de Chicha Mariani, una de las fundadoras de las Abuelas de Plaza de Mayo. Recuerde, 19 horas, en horario especial Visión 7 Central. Los esperamos.